Bueno, a las 8.35 minutos hay una noticia que nos agrada y que bueno que la compañera Alejandra Navarro concluyó con ella. Usted se recuerda a los seguidores de HCH, los diferentes programas, aquí vino una señora angustiada porque su padre no podía movilizarlo desde un sector del departamento de Olancho. Bueno, queremos agradecer al Cuerpo de Bomberos, al Comandante José Zelaya y a todo el equipo del Cuerpo de Bomberos que tenemos esta alianza que cuando hay una emergencia ellos facilitan las ambulancias de manera gratuita porque a veces hay alcaldías que tienen que rentar ambulancias para poder trasladar algunos internos de emergencia. Pues esta tarea ya se cumplió, se fue a recoger la persona enferma, gracias a Dios por ello y también el doctor Dennis Chirinos, médico de HCH que durante muchos años estuvo en salud familiar y ahora está en Que Viva la Vida en HCH. Es uno de los médicos que tiene protagonismo en el programa. Ya esta persona está recibiendo el tratamiento médico adecuado. Gracias a todos los que colaboran porque uniendo fuerzas podemos resolver varios problemas. Aquí la historia de Alejandra Navarro. La desesperación puede hacer que una persona haga cosas verdaderamente sorprendentes. Por fortuna, HCH siempre es un libro abierto por 10 años. Ha escuchado los problemas de nuestra audiencia y es así como ha dejado plasma de historias y anécdotas que con la buena voluntad de servidores sociales se han podido resolver. Esta es la historia de María del Carmen Zúliga, originaria de la aldea Méndez en el sector de Salama Olancho, con lágrimas de auxilio y desesperación. Visitó los estudios de HCH para aclamar atención médica para su padre, Andrés Efraín Ortiz, de 65 años de edad. Pues por años el padre de la desesperada ha sufrido problemas de próstata y de diabetes. Yo, bueno, mi papá está bien enfermo, él va a estar con la, además de diabetes, le detectaron que hay que operar lo de la próstata. No contamos con recursos nosotros y acudí a HCH porque yo sé que yo es el único canal que miramos y miramos como ellos ayudan. Igual yo le pido a Dios que Dios les diga bendiciendo a ellos por la labor que ellos hacen y pues me tocó ir a mí ahí. Pues todavía a él solo le dijeron que había que operarlo de la próstata, pero no le dijeron sí, que es lo que, solo que había que operarlo, nada más. Ante la falta de recursos financieros y la lejanía de recibir una atención digna, El director ejecutivo del medio de las tres letras gestionó una ambulancia para remitir a su padre hacia el hospital de referencia. Don José Manuel Salaya, esta señora ocupa una ambulancia para traer a una persona de 75 años y remitirla al hospital, escuela, 75 años, tiene problemas de diabetes y ya necesita urgentemente, está postrada una operación de próstata. Es así que con una sola llamada telefónica, el comandante general del cuerpo de bomberos, de manera desinteresada, puso a su disposición una ambulancia todo terreno 4x4 y partir hacia Salamao Lancho. Y de esta forma, sin ningún intercambio económico, fuera tratado de ambos problemas. En esta medida, pues, desde que recibió la llamada, inmediatamente le afirmé al licenciado Maldonado que no había ningún problema ni la distancia, ni el tiempo, y si el señor debe estar mañana acá a las 7 de la mañana, pues ahora mismo la ambulancia se va a movilizar junto a usted, a su camarógrafo y la señora, la hija del señor, para que puedan viajar a hacer este traslado de este compatriota, y que pueda recibir la asistencia médica en el hospital, escuela, para que se haya tratado de su problema. Enviaron una ambulancia 4x4, porque me manifestaba la señora de que hay una, es una aldea de nombre Méndez, en Salamao Lancho, y que hay una parte que es de tierra para prever cualquier situación. La ambulancia tardó 8 horas en realizar el traslado cumpliendo con el tiempo programado, para que a primeras horas del día, el experto en temas de urología, el doctor Denis Chirinos, profesional de la salud, quien siempre ha asumido casos especiales en HCH, realizara su gestión y que fueran sus manos el instrumento para determinar y llegar a conclusiones sobre el caso del señor Andrés Ortiz. Cabe destacar la ética profesional del doctor Chirinos, quien simplemente se hizo a un lado de las cámaras y dio su brazo de solidaridad, determinó la necesidad de realizarle una neoplasía. Además, se logró identificar la necesidad de suero multivitamínicos, ya que su cuerpo se encontraba severamente debilitado. De igual forma, los estudios serán minuciosos, ya que se realizará una resonancia magnética, así como exámenes de su próstata, además de recibir medicamentos continuos, analgésicos y asteroides. Sí, señores, HCH lo hace nuevamente, que se ha marcado una pauta para ser los que más se preocupan por el bienestar de nuestro querido pueblo. Según el diagnóstico por el profesional de la salud, se mantendrá interno, pues se requiere de un fuerte cuidado para ver resultados progresivos. Gracias a la labor del doctor Chirinos, gracias al Benemérito Cuerpo de Bomberos. Finalmente, María del Carmen Zúñiga agradece al medio y a su director por la noble labor y por escuchar los problemas de quien más los necesita. Muchísimas gracias, sí, se lo agradezco mucho y lo pongo en manos de Dios igual a él también y que sea la mano de él, que Dios ponga su mano él para que todo salga bien. Mire que yo se lo agradezco infinitamente, primero a Dios y después a él, porque sí lo que él hace de humanos y Dios lo va a seguir bendiciendo a él por lo labor que él hace. Con la edición Gustavo Cortés, para HCH Noticias, Alejandra Navarro.